Muy buenas noches, nos encontramos con el profesor César Alvarado, más conocido como POSPON. Muy buenas noches, don César, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la entrevista. ¿Más palabras? Pues, estamos aquí en el gimnasio. Yo pienso que hay que hacerles una invitación a todas las familias para que vengan a apoyar el deporte, ya que el básquetbol se ha ido acabando un poco. Pero necesitamos de gente que venga a apoyar y luego si tienen a sus niños, hay gente aquí que está dando clases de básquetbol. Tráiganlos, tráiganlos para que vengan a aprender. Es bueno, el básquetbol aquí en Guatepeque. ¿Qué días son los que dan las clases y en qué horario? O sea, hay unos maestros aquí que están dando clases. Yo nada más entreno a San Francisco, pero ya son de grandes. Porque ya los chiquitos ya no los puedo entrenar por el problema que tengo. Pero sí, hay quien entrene aquí a los niños. Está abierta la invitación entonces a cada uno de los padres de familia, ¿verdad? Para que puedan traer a sus niños y que puedan aprender este bonito deporte. Muchísimas gracias. Muy amable.